Tú eres una chilena, tú nada más le tiras un solo tiro Tú eres una chilena, tú nada más le tiras un solo tiro Tú eres una chilena, tú nada más le tiras un solo tiro Tú eres una chilena, tú nada más le tiras un solo tiro Si te dieron la luz que yo te la estoy majando Mentira la estoy desbaratando Pregúntale a ella, a mi no me estáis llamando Mentira la estoy desbaratando Eso es la gente que se lo está inventando Mentira la estoy desbaratando Será medio loco, no me voy a acechando Mentira la estoy desbaratando Contrata detectives pa' que te la breche Ella es la que a mi me dice que se la eche Tú te vas a ras y te enamoras no te apelles Que mejor bésame la mano si es un papaleche Y hazla tan patán para igual yo a ti no te encantan Ayer pa cuando chiquitico no te matan El día que ella estaba borracha y te la jotan Le dieron tan tan y la desbaratán Le dieron tan 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 Y la desbaratán Le dieron tan 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 Y hazla tan patán Te la desbaratán Si te vieron la luz que yo te la estoy majando Mentira la estoy desbaratando Pregúntale a ella a mi no me está llamando Mentira la estoy desbaratando Eso es la gente que se lo estoy inventando Mentira la estoy desbaratando Será medio loco no me voy a hacer gente Mentira la estoy desbaratando Tu eres una chilena tu nama le tiro un solo tiro Bálvara Tu eres una chilena tu nama le tiro un solo tiro Abusador Tu eres una chilena tu nama le tiro un solo tiro Allí Tu eres una chilena tu nama le tiro un solo tiro Solo tiro Tu eres una chilena tu nama le tiro un solo tiro Y yo de que la veo en cuera por pila me empiro Tu me ves en los sitios y yo ni siquiera te miro Corre sola estoy chupando como si fuera un vampiro Tu nama le tira un solo y después te rinde Te voy a regalar una soga pa' que te guinde Si tu carro te gusta pues mejor que lo blindes Porque puede que una bala en el caco se te arreguinde Aquí me contaron que los cuernos pican más que un rufle Y ella es la que tira lo quita que se lo enchufle Tú te lo imaginas y mucho sufre Y ella se la bebe y le baja caliente como el azufre Ella de que me ve se le mojan la batata Tu flojo en la cama mientras que yo soy la tata Ya no te da papa por lo malo que la trata Si tú quieres me lo saco y lo mido con tu colpata Si te quiero una luz que yo te la estoy majando Mentira, la estoy desbaratando Pregúntale a ella, a mí no me está llamando Mentira, la estoy desbaratando Eso es la gente que se lo está inventando Mentira, la estoy desbaratando Será medio loco, no me voy a acechando Mentira, la estoy desbaratando Mentira, 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 mentira La estoy desbaratando Mentira, 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 mentira La estoy desbaratando Tú eres una chilena, tú nama le tira un solo tiro Bárbara Tú eres una chilena, tú nama le tira un solo tiro Abusador Tú eres una chilena, tú nama le tira un solo tiro solo tiro. Tú eres una chilena, tú nada más le tiro un solo tiro. Chachel. Eh, yo soy Magivel, el experimento. Esto parece que fue un alien que lo hizo, pero no. Chael, produciendo. Jeffer Family, Jabaito Racing. Tú eres una chilena, tú nada más le tiro un solo tiro.